Hey muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Plantas Contra Zambi y Plantas Contra Zambi Y este es el, creo que sexto capítulo, vale chicos, y ahora estamos aquí con el ingeniero, vale Y ahora nos toca hacer zombie Vale, esta es una habilidad que habéis bloqueado hace rato, vale, bastante rato, pero nunca la pude ver, nunca la pude saber Es lo mismo que el ajo del, este, si, si, Katu, solamente que, pues, obviamente, pues, del Dr. Zambi y su zombie, C4 C4 Vale, y vamos a empezar Vale, voy a empezar a usar los tambien, vale Vale, bajo, muy bien, por aquí Y si, al igual que el dronajo, este solamente tiene 5 de vida Y con cualquier golpecito que reciba, está hecho niebla Joder Por andar viendo acá Vale Va, ok Joder Imaginibí nunca, eh, cuanta vida tiene el ingeniero, la verdad Debería de ver, a ver, ¿cuánto tiene? Vale, tiene siempre 25, ¿qué cojones? Como un puto 0% que me haya matado de los golpes Perfecto, ok Ok Y me he cargado uno Toma, muy bien, perfecto Que la turdo, que la turdo, que la turdo Muy bien, perfecto Que la turdo Vamos, perfecto Trache de los dos, por dos, vale Muy bien Coño, mierda, no te va así Perfecto, muy bien Ya damos una racha de rota a dos de tres, ¿vale? Va, subo por aquí, luego si no me matan Vamos, chico, no, no 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 vea, ya decía yo estoy susto, vamos ¡Lol! 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 Ok, muy bien, no está aturdido, muy bien Uno Vale, creo que dos, perfecto Trasas de rasgados de cuatro, vale, muy bien No me va nada mal con el ingeniero, ¿eh? No me está yendo nada mal Eso que comúnmente, como ya les comenté Me va muy mal como son Siempre, siempre me ha ido muy mal No sé que ni qué puta se puede hacer Dios, que me matas ¡No! Perfecto Pues nada, muerte Dios mío, que me cago Que ya llevan a cargarme a este zombie ¿Más nos van a evitar? Me vuelvo loco Papapum destruida y todo esa mierda Claro Pero ahora me están reviviendo a Shadow vs. Sao 8 Muchas gracias, amigo Es que tú no puedes ser más sutil y poner una fruta torreta ¡Hasta qué! Vale, parece que me ha liado la mente este hijo de puta Vale, ocupo un poco más Perfecto, muy bien Perfecto, muy bien Coño Ahora tú Poder, ¿vale? Ok, no veo ninguna planta en acecho Dios Este es el típico momento en el que me percato tardísimo de lo que hay Dios, 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 Dios Que voy a morir, que voy a morir, tío Que muero, que muero, que muero Vamos, vamos, vamos Hala tú, hala tú Claro que sí Claro que sí A que te mato, a que te mato A que sí No mejoras Acaban de dejarlo A ver, para que veo científico Este científico me debería de rescatar, por favor Muy bien Ahí estamos Muy bien, muy bien, muy bien Le damos caña por aquí Para que no le dé tiempo Una mierda Ahora mismo vamos a ir acá arriba Que nos faltan 10 kills Bueno, 9 nada más Pero 10 es mal Ok, no viene una puta planta Creo que acabo de gastar eso a decir yo Ahora tú Te acabo de por aquí una planta Dios, Dios Aquí me lo cargo Aquí me lo cargo Al ronazo Ah, vale Eso, claro que sí Tú dime Ok, voy a matarlo Me ganaron el kill Por favor, vamos Claro que sí Después de todo Vamos a dar un huevo Pues vamos a estar me doblando Vale muy bien Chicos, vale muy bien Que me lo cargo Este manitokatsu ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡Muy bien! Y aquí sí que hemos hecho un poco más de kit. Vale, ok. No más ni os comenté nada de las habilidades, ¿verdad? Pero bueno. En fin, el del RB, o el LB creo. Efectivamente, el RB era el mastillo neumático el cual te permite pasar por encima de las plantas que están debajo tuyo y están al lado. Las que están al lado de ti se van a aturdir al igual que las de abajo. Y te sirven más que nada para correr que otra cosa. ¿Vale, chicos? Este, también está el LB, el cual te permite aturdir a toda planta alrededor de un radio predeterminado de, pues, de perímetro. Un área predeterminada de poco espacio. Y con el I, pues, sacas el dron Zombot que saqué, ¿vale? Ese Zombot. No sé si sabéis qué es un Zombot, pero... Un Zombot es un robot hecho por el Dr. Zombie y listo. Eso es un Zombot. Para los que no sabéis, ¿vale? Y para los que ya sabéis, pues, no ocupáis de que lo diga. Y nos vemos hasta el próximo gameplay. Chao. Chao. Chao.